¿Les gustan las canciones del señor Julián Álvarez? No se escucha. ¿Sí les gustan las canciones del señor Julián Álvarez? ¿Sí? Vamos a presentar esto que tenemos grabado en nuestro más recinto material discográfico titulado México, voz que canta. Esto que canta el señor Steven Sandoval te hubiera sido antes. Ahí lo va, esto que dice así. ¡Marayay! Tú vele compadre por favor. Gracias. Para la reina. No he hecho. Empezó a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía no me la creo. Olvide tu solista y corre de mi mente todas tus caricias. Y le pido al suelo porque tú te vas. Tú me lo más te querías. Te hubieras sido antes. Cuando aún no eras tan indiscentable. Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste, si hubieras ido antes No creo que merezcan que mi corazón tirezca la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué te besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura, si hubieras ido antes Y así ya no tendría esas ganas de rogar en ti Bueno, ha llegado el momento de despedirnos de todos ustedes Esperando hayan disfrutado de la música de México Muchas gracias a los que nos invitaron un tequilita También queremos agradecer al Tortas Gracias por su apoyo a este gran evento Gracias a todos ustedes En este 50 aniversario de María Chinobote Caritlán Estamos muy contentos de participar aquí en las fiestas de Tamazula Y esperamos que se lleven un bonito recuerdo de sus amigos María Chinobote Caritlán Gracias, nos despedimos con algo que nos han solicitado En la voz de Moisés Vargas Esto, este popurrí Son varias canciones que les vamos a cantar Del compositor más querido de México De mi comadre Juan Digo, mi compadre Juan Gabriel ¡Ahí le va! ¡Arriba la mano! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Que se vea! ¡Venga! ¡Eso! ¡Epa! ¿Quién nos lo mandó? ¡Gracias! 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 Por раньше, nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Porque me haces llorar arriba Y de more de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a��borrachar A mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me borraché Por ti Por ti Por ti Si es No, fui Ya no Maestro si me la Si me la repite Muchas gracias maestro El aplauso para ellos María Chinabo de Calitran por favor El aplauso más grande para todos ellos Eso es todo Te amo cuanga Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Yo te seguiré esperando No me he querido ir Te amo cuanga Que la fuerte de tu familia Por eso aún estoy En esta ciudad Con la vida Que te seguiré Para que su alto el pez Que la fuerte de tu madre Estarado Y me haré como ayer Y la boca va pegando No me he querido ir Te soy Señor Estoy emocionado Señor Mi vida Mi vida Madre Ya me la poste No me he querido ir 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 Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Con rigor Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Dime de más Si fue mi error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Pero que seas eternamente Muy bella y muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Juana Juana, ya atravesaste Ay, cabal de madre Es lo que quiere Oye, pero así lo dice Ay, ese es el charro Los dos Con los dos Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Mucho Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Ya me de más Si fue mi error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Pero que seas muy feliz Mientras que yo Mientras que yo Te sigo amando Hasta que te lo recibió Y la vida Y la vida con dolor Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora Ahora pienso en ti Más que en él Pero mucho más Yo jamás Yo jamás Sub copa Todo tan más Solé Yo era muy feliz Pero desgraciadamente Volaré Susto Un susto Aún me de comparece Aún me la chica Por favor, compadre Gracias No, 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 la chica Venga, compadre Pero desgraciadamente ¡Susto! ¿Qué? ¡Susto! ¡Ah! Yo pensaba que el otro ¡Se le lucha! El perrito ese, ¿no? Mucha vida, compadre Pero desgraciadamente Veo una noche como esta Cuando te encontré ¡Venga, arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, me consola! ¡Nos vamos! ¡Eso! 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 ¡Arriba! 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 Gracias. Nos informan que si se escucha fuerte el aplauso, habrá otra. Les recuerdo que a continuación tenemos la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Estarán también brevemente para continuar con la callejoneada. Mientras tanto, el mariachi nuevo Tecalitlán. Sí, claro. Claro que sí, con todo gusto vamos a tocar otra canción, Angelito. Con todo gusto, con esta canción nos vamos a despedir. Con esta canción para Mari, Carlos, Armandita y Aide. Y para todos los que les gusta esta canción que está haciendo un éxito rotundo en las redes sociales. Que canta Steven junto con su hijo, Brian. Esto que se llama Como tu sangre, mi cuerpo. Ahora yo lo voy a hacer de Brian. Sí, véngase, mi hijo. Vámonos, mi hijo. Vámonos. Mi muchachote, véngase. Claro que sí. ¡Muchas! ¡Chale, compadre! Gracias. Buenas noches a todos. Ahora soy niño. Cada día que amanece, espero verte. Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte y contigo que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo, y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existo, que en mi corazón existes como tú. Salga en mi cuerpo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. Cabinemos y entre juntos, y a donde baña te llevo. lindo domingo fuera ay, 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 ay ¡Ahora, Dani! ¡Ándele, compadre! Yo a las morenas quiero desde que supe que morena es la virgen de Guadalupe ahí ay, 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 ay el bien sabido que el amor de morena nunca existió ahí ay, 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 ay saca tu botequito cielito lindo me lo sacando que si no te hay de miedo cielito lindo yo estoy temblando saca tu botequito cielito lindo me lo sacando que si no te hay de miedo cielito lindo yo estoy temblando ajá, ajá ajá que risa me da embele, embele, embele tu tirana pal será ajá, ajá ajá que risa me da embele, embele, embele tu tirana pal será ajá, ajá ajá gracias Amazula gracias buenas noches gracias buenas noches bien pues de esta manera cierra este excelente mariachi que nos ha deleitado más de una vez en este marco de la feria Tamazula 2016 y bueno se van contentos nos informan nos avisan nos comunican que se van contentos se van felices con ese gran calor que ha mostrado la gente de Tamazula y de toda la región agradecer a Kimberly por su presencia reina de la feria Tamazula 2016 bien a continuación vamos a escuchar a la estudiantina de León Guanajuato que estará brevemente en este escenario para posteriormente partir del manguito a la callejoneada vamos a recibirles a brindarles un caluroso aplauso la estudiantina de la Universidad de Guanajuato con ustedes en hechos gracias ok bueno para que sigan cantando con nosotros ahí les va esto del sentimiento ranchero del Mariano Chinobot catalán si se la saben canten con nosotros ahí le va dice y que se escuche ese gris y tú que te creías el rey de todo el mundo si tú que nunca fuiste y que se escuche y que se escuche chifre ¡A vos! ¡Eso! ¡Ya ves! ¡A la mesa! ¡Eso! ¡Ya voy! ¡Eso! ¡Maldito! ¡Pero maldito corazón! ¡Te alegro que ahora sufras! ¡Ya lo quieres, compañero! ¡Ah, es que le bajamos! ¡Ya vives! ¡No más se la dejará! ¡Pero hay tu buena suerte! ¡La espalda te ha volteado! ¡Para este corazón! ¡No vuelvas! ¡Pero no vuelvas a apostar! ¡Para que ahora! ¡Para espalda! ¡Para Marilita! ¡Para Marilita! Fue que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me fallaste, aunque nadie te ama igual que yo. Lleno estoy de razones para llenarte y sin embargo quiero que seas feliz. Fue que nadie que me fallaste, aunque nadie te ama igual que yo. Que allí hay en el otro mundo, en este invierno encuentres gloria. ¡Qué bonito canta Tamazula! ¡Echame a mí la culpa de lo que pasa! ¡Qué bonito canta Tamazula! 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 Si te pareces Como los hombres No los borrachos Oh my God Agua Agua a mi como que te muerde Venga No respondo, chifote con sangre Échale aventurero Quiero que sepas Que estoy pagando Con llanto amargo Mi falso orgullo Y mi vanidad No es que el llanto Me pañe el alma No es que el llanto Que yo quiera Sentirme un santo Dejen llorar Yo no sé qué traigo No sé qué traigo Algo en el corazón Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo Sentirme un santo Sentirme un santo Que el llanto Terminando Terminando Te veo en la esquina Me pañe Me pañe el alma No sé qué traigo Y no sé qué traigo Que yo no soy Y no sé qué traigo Esa joven que estoy mirando, que miradita, que me está matando, yo la voy a convencer. Es tan bonita, su hermosura me ha relumbrado por sus encantos, voy a hablar de amores, que chulada de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Qué chulos ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran. Cuando me miran, parece que estoy soñando y no quiero amanecer. Es tan bonita, su hermosura me ha relumbrado por sus encantos. Es tan bonita, yo la voy a hablar de amores, que chulada de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Gracias, muchísimas gracias. ¿Ya nos vamos? Ya. Ya nos andamos yendo casi, casi, Tamazula.